... Pablo. Bien, señores, buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. La película que ustedes acaban de ver y de disfrutar es una excelente realización, pues tenemos aquí una persona responsable de esta película, también el éxito que estuvo internacionalmente hablando. Ya más adelante le daremos a conocer quién es y qué función tuvo en esta realización, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa de honor, que está presidida por el licenciado, por el arquitecto Fernando Zucar, quien funge como director de arte de esta institución. Le damos la cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros. También al licenciado Omar Tantier, que se encuentra con nosotros y que es uno de los responsables de que esta noche nos acompañe en un charlisto internacional como la persona que en breve estará con nosotros. También vamos a agradecer a un destacado realizador y productor, no solamente para nosotros y los dominicanos, sino que ha tenido una fama internacional muy importante. Les hablo de productor Omar Tantier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto también a la esposa del señor Mario García Joya, quien es nuestro charlista, don Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros y con ustedes. Gracias a la presencia escrita, porque siempre nos ha apoyado en todos los eventos que hemos pensado hasta ahora. También a los de la doctora, son carletores del departamento de artes, a señor Mario García, a su esposa, señora Mama Santa y al licenciado Omar Tantier, que nos acompaña. Sobre todo a todos ustedes por estar aquí. La asociación, le damos gracias también a los ambiones, los instaveras, que se han buscado por la parte de la organización de este evento. Y queremos compartirla con ustedes y ya la pondremos a la lista para ellas. ¿Estamos con nosotros? Bien, dichas las palabras de nuestra secretaria, y le damos muchas gracias a Yolanda Quiroz. Vamos de inmediato a hacer un pequeño, un resumido, un pequeño background de nuestro invitado de honor, nuestro charlista principal, el señor Mario García Joya, quien cursó estudios de artes y plásticas en la Academia de Bellas Artes en San Alejandro, en La Habana, y se graduó en la lengua literaria hispánica en la Facultad de Geología de la Universidad de La Habana. Ha realizado la fotografía de más de 90 films entre cortos y largos mitrales. Con Tomás Gutiérrez Alea, una pelea cubana contra los demonios, La Última Escena, Los Sobrevivientes, Hasta Cierto Punto, Consigo en la Distancia, Cartas en el Parque, y la famosísima película Fresa y Chocolate que ya acabamos de ver, y que recibió varias nominaciones al Oscar, una de ellas fue como un film de lengua extranjera. También llegó Tiempo de Morir, con guión de la Virgencia Márquez, dirigida por Jorge L. Triana, y la Roma dirigida por Isidro Duque, y también escrita por García Márquez. Nuestro charlista ha tenido muchísimas relevancias y muchísimos aspectos del mundo fotográfico y cinematográfico. Ha escrito varios libros para la Academia Americana de los Estados Unidos, y además ha participado en numerosos clubes como son Fotografía Cinematográfica, ha participado en finales en Venecia y en Cuba también. Ha sido una persona que ha tenido una alta trayectoria en todo lo que tiene que ver con las fotografías y la dirección cinematográfica de la fotografía, y para ello, esta noche va a compartir con nosotros una buena charla para que nosotros podamos aprender de una persona como él. Bienvenido, muchas gracias, don Mario García Jómez. Gracias, don Mario García Jómez. Gracias, don Mario García Jómez. Y la verdad que hay un tratamiento muy diferente de la fotografía, o sea, la idea de la película es completamente diferente. Eso se debe a que hay un trabajado siempre sobre el criterio de que la fotografía en el cine no puede considerarse que es una especie de vidente. Como es la forma en la que se compre el cine, no es la que tiene que robarse el show. Una cinematografía como esta, que está tratando de manejar ideas y de expresar ideas, la fotografía tiene que contribuir a esa obra mayor que es la propia revista. Está el trabajo de los actores, de la música, de la música, de la música, de una serie de actores que van a concretarse, si deje mirar que a través de la fotografía, pero la fotografía no puede ser considerada a algún momento aislado. Estoy vuelto porque casi siempre hay una sentencia que a fotografos vienen a varias ideas de cómo se ilumina, de cómo se pone un trabajo, un film live, se pone a participar y así. Y por eso hace todas las películas, eso desde el cine, eso desde el cine, todo desde el cine, todo desde el cine, todo desde el cine, con un estilo determinado, con una idea de vida. Porque se puede dar en caso de que se pueda hacer una fotografía muy bonita y que tenga que ver con la película. A no ser que eso se haga como intención, como un elemento de distanciamiento libre, que la gente se siente consciente de que es una película, que la gente se pueda hacer con la vida sin interés, que es algo que no contribuye. Yo lo encontro con la película. Yo digo que es como ver algo a través de una medida que hicimos registrar ahí, lo que ustedes van a meter en su interior, que es lo que les interesa, ¿no? En el caso de Frens y Chocolate, esta es una historia muy imprudidura, como ustedes vieron, es una historia, como ustedes dice, de la carne de gallina. Nos interesaba mucho que se ventilara en la propia Cuba. Esto no fue un marco de, como mucha gente pensó, de la revolución, no fue un marco de la organización internacional. En fin, pero era importante, siguiendo la tradición en las películas de Lucia de la Lea, que se manejaran problemas, que se evidenciaran para que se tratara menos de su cuerpo. Y, por lo tanto, era importante que esta película fuera creíble. Teníamos que buscar la manera de que se sintiera lo menos posible la instancia cinematográfica, que la cámara fuera casi como una película documental. O sea, que se estaba manejando en criterio exterior. Entonces decidimos que la complejidad de la fotografía estuviera más en la mecánica de los planos y en la propia apariencia. O sea, no es una fotografía que no parece ser agradable, que tiene distrito, que no trata de impresionar con su belleza. Sino, lo importante era que cuando esta película se viera, se sintiera como que no había habido elaboración ninguna. O sea, era como llegar a ese lugar y están viendo que esa cosa sucediera. Si se fijan, si se fijaron, si se fijaron los detalles, porque la única escena que tiene mi equipo que parece un sueño fue la escena que hacen en honor a esa marina, porque en realidad esa escena es un sueño. Entonces, bueno, mira un cuadro. Es la única escena que puede hacerse de esa manera, pero nunca había visto la manera que se estaba haciendo. de esa manera, ¿no? Entonces, yo primero, después que la acercé de ella y que la compañía que me tomó, cual era una persona que se podía trabajar muy bien, porque era de esos directores que no trabajaban con el equipo, que estaba comisando de los talentos, siempre era muy conscientes de que estaba trabajando con gente que eran, tenían una personalidad, o sea, cuando trabajaba con un músico, le daba ciertas orientaciones sobre la música, pero el músico hacía la música como él estimaba. y, claro, que cuando se trabaja siempre hablando del mismo lenguaje, es muy fácil que después, cada uno vaya con su fuente, resuelva lo que tiene que superar en su especialidad, y cuando llegue, que todo esto engancha crónicamente, porque todo el mundo sabe si es una idea muy precisa de que se está haciendo. Pues, después que lanzamos esta idea, eso lo voy a hacer, lo hice un poquito, lo que diciendo no se entiende bien, parece que hay más que todo, son de un entorno en medio de los grupos, que es un buen trabajo. Pero me tranquilizó mucho la idea de que, bueno, que ya habíamos hecho una vez una película que se llama La última escena, que había sido hecha con todos los requisitos de la fotografía, y eso porque el tema lo ve de igual una vez a pesar de que no se va a hacer. Y ya, ya lo hemos encontrado. Sí, porque es muy importante cuando se manejan recursos, todas las relaciones artísticas, lo que hace un artista es manejar técnicas, es decir, te escribes, manejar técnicas y convertirlas en recursos a la mano. O sea, si tú resumes todo, lo que pongas documento, lo que hacen música, lo que escribes, lo que pica, sencillamente está manejando técnicas que se aprenden, talento no se aprende, no se aprende, no se aprende, no se aprende. Y a convertirlas en valores dramáticos, posibilidades de inversiones dramáticas, valores que se van a transmitir emocionalmente. Entonces, las cosas fallan cuando eso no se controla. Entonces, a veces no se manda efecto. Además, no puso un recurso, sino un efecto. No le tenía un poco de miedo. Porque además, en ese momento, fuimos de una situación bastante especial, comenzaba el periodo especial. Yo firmé esta película con todos los recortes de película, de todos los pedacitos que quedaban por ahí de producciones anteriores. Una de las películas que se llamaba Ambivo, algo así, que es más o menos, no es lo que era. Tirar a la bandera. Con lo que quedó ahí de las eras mil, esas cosas, como eso fue cuando pudimos hacer. Esta película, lo que está nunca fue la que vimos referida. Siempre fue una película que mucha gente pensó que no se iba a hacer por muchas personas. O que no se consigue el video, o que no se puede oír. En fin. Pero bueno, se hizo la película. Y después, con acabo de tiempo, para mi sorpresa, me resultó muy bien la cosa de esta fotografía. Porque además de que se entendió muy bien lo que estaban gustando, sobre todo cuando salió para el mercado americano, que era un mundo que estaba ya muy saturado de trigo, de festivo, de rosa, la gente como que agradecía que hubiera una película que hubiera sido con pibuetas formales en ese sentido. Claro que estaba apoyada, como decía. Se nota. Es como cuando los pintores entran con pintas, ¿no? Es una película y es... Uno siente ahí que hay algo que hagan a eso. O sea, como lo pintaba ahí. Y no es que pongan a un pomo ahí a hacer manchas. Está en ese sentido. O sea, dentro de todo ese desorden aparente, hay siempre algo que... Que uno siente que está convocable ese fenómeno de aparente... Sonotura de pachateca. Y aquí el elemento que... Más en él, para que eso se sintiera que estaba bien agarrado, fue como una tía en la mecánica de los programas. Que ahí siempre tenía mucha libertad para trabajar. Porque el mejor trabajo que nosotros habíamos tenido en todas las películas. Era que se llevó a hacer un escenario. Y... A... Titón llegaba con los actores. Y trataba de encontrar la mecánica de la escena. Los animales que lo usaban los niños. Y la misión mía era... Preparar el lugar como... Para que pudiera firmarlo para todas las partes. No había cosas en el pico. No había cosas que... No había cosas que... De que esta parte de ser como... No había... Y... Y... Y siempre en esa mecanica de acá abajo... No estaba haciendo picuetas que pareciera. Y en muchos casos, como ya tenía la cámara en la mano... porque eso me permite conversar en la actualidad. El problema de la cámara es que a veces tú lo organizamos mucho la mirada en la cámara, porque es un dolor a sincronizarse, dramáticamente con el actor, oye las cadencias del actor repetir la computadora, es como si tú no estuvieras mirando. Tiene otra, tiene la flexibilidad casi de ojo, la movilidad donde uno necesita prenderlo, es que necesitarse de repararlo, siempre tiene una implicación auténtica en las manos, pues como estaba hecha en ese sentido, más que para hacer un acto de síntesis de la cámara, si no era necesario, no se movía. Siempre se movía. Y eso se hicieron en la presidencia. Acá va a ser un acto de síntesis de la cámara. que en algunos casos hasta imita, en la iglesia de una rúa o de una bruma, eso está imitado de los demás. Y por eso no se enoja. El sentido general es así, el sentido de la cámara. Yo no sé si ustedes tienen interés en saber cómo usted ve la idiosincrasia visual de nosotros los pueblos latinos, si se puede llamar así, cuando estamos siendo influenciados por elementos externos, nosotros la nueva generación. O sea, ¿cómo usted enfoca esa antítesis? Bueno, de eso. No entendí muy bien la pregunta, pero creo que va por aquí. Yo hablaba también ahorita de su juro. Uno no tiene que tener que pedir lo que se está haciendo, y siempre y cuando le tome con una referencia cultural, no con un modelo serio. O sea, uno tiene que saber lo que hacer con un grupo, no puede estar en contra del tiempo. Tiene que irse a descuento, y tiene que ir aprendiendo a manejar la tecnología, porque también la tecnología va siendo parte de la estética, ¿verdad? O sea, uno puede hacer cine contemporáneo si usted no tiene en cuenta todo lo que se está haciendo. Incluso la influencia de la televisión en el cine ha sido grande, o sea, más que el cine. O sea, cuando la televisión empezó, nosotros hicimos un problema con la fotografía y la pintura, que la fotografía imitaba a la pintura, pero después la fotografía influenció a la pintura, porque sin el concepto de intentar que los impresionistas no hubieran existido. y está pasando con el cine igual en la televisión. Cuando la televisión comienza, se hacían los programas de estudio, pero toda la iluminación y todo era con el criterio del cine, y todo lo que se pudieron hacer con su opinión, atrevida por los equipos, por los vídeos, tú veías que la serie de televisión era un poco lo que vivíamos en el cine, pero no está sucediendo a la inversa. O sea, la televisión ha influenciado al cine como juega en las películas, una serie de criterios, por ejemplo, que hablábamos un poco de antivismo, la gente habla ya de, tú estás haciendo una película y yo no quiero jugar a antivismo. ¿Entiendes? Hay una manera de ver el mundo, de ver la fotografía, de utilizar los discursos, que es el desarrollo tecnológico que se está usando en el video. O sea, eso es referente a la fotografía, pero referente a cualquier aspecto de la cultura, uno no puede tener miedo, o sea, uno vive en un mundo cada vez más comunicado, y uno no puede conocer lo que está pasando en París, porque ya no sabe lo que está pasando en París, está pasando en el programa recóvico del mundo, y no puede vivir en parte de eso. Lo que pasa es que hay un proceso de asimilación, o parte de los creadores de cualquier lugar, o sea, incluso de nosotros, en el país, en el día de desarrollo, que tiene que ser un proceso creativo. O sea, yo decía ahorita, que si tú tomas, en vez de una referencia cultural, que es como ser el fenómeno, que es realmente el verbo, lo tomas como modelo, que si trata de evitarlo, ya caíste en una presión, o sea, tú estás en una camisa de fuerza, que es el propio modelo. Para que te quede bien, tiene que ser igual que el modelo, y si te queda igual que el modelo, tú no estás creando nada, ha fracasado desde el punto de vista del tipo, aunque ha triunfado desde el punto de vista técnico, que ha logrado el problema primero, de reconocer a este capítulo. El problema no es temer, el problema es saber cómo se toma, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dentro del largo metraje que yo estaba haciendo, yo acabo de decir que tuvimos que buscar y conseguir un testazo, un testazo. Entonces, empiezan a saber, ya que estamos viviendo en cuanto a iluminación que vamos a encontrar, si la película que tuvo oportunidad de conseguir, en cuestión de hacer, no hubo variación, o si hubo una técnica que yo tuve que utilizar, para que se tuviera que hacer, la misma asa, o variación en ambos, brazos, retazos, o una sola asa que tú tuvieras que conseguir, o variación de asa. No, yo, yo, por favor hacer una cópica, cuando estamos vivos para, para mirar más, que si estamos perfectos, no sé, a qué copia tengo ustedes, pero, no, no, que eran películas con diferentes emociones, y toda esa serie de emociones, y se revoló, por lo que machear, porque, que lástima que no se la película con ustedes, porque, la verdad es que, si hay planos que están lavados, eso es un problema, que no, que no está vivo, que no van a decir que está bien, que suelta, que no es una copia, porque, porque no se trataba, de hacer un cine, perfecto, se trataba de hacer un cine, que precisamente, no se nos para, ni una serie, de llegar a un lugar, ni no sentir, que hubo preparación, no sé si no, claro, de todas maneras, de todas maneras, la idea era esa, que la película, que la fotografía no estuviera manipulada al extremo de que pusiéramos espectadores de guardia. Porque esta película, lo importante y lo duro de esta película es que está en la realidad. O sea, esto es parte de una realidad donde se estaba deteriorando la sociedad, se estaba físicamente la ciudad, físicamente la gente, naturalmente también. Y entonces había que dar ese deterioro con una intensidad que no fuera a... O sea, en un momento determinado, para que tengas una idea, pensamos que hoy vamos a tener que firmar en México. Y el instituto dijo, mira, si no la puedo hacer en Cuba, no vale la pena hacerla. Porque lo importante que tiene esta película es que se haga. Ya te dije, es una película que trata de resolver problemas. Bueno, una de las cosas que yo noto en la película es que el ritmo es un ritmo muy secuencial y tiende a cansar al espectador, es decir, tiende a agobiar en determinados momentos al espectador y no ocurre una vez, sino varias veces. Entonces yo digo, ¿por qué ocurre eso? Y también entiendo que usted no es el director de todo lo que es el director de todo el rodaje, de toda la película. No, 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 no. No, el guionense es el pájaro. No, el problema es que, mira, puede ser verdad que la película es excelente en algún momento. Pues es que es un poco de imperativo. Pero, y no tiene el ritmo de, digamos, que puede tener una película americana, eso es, eso es lo que es cierto, porque también se trata de otro género. Es una película que está hecha para que la gente piense, hay cosas que hay que protegerla con toda la vida. Y no lo estoy justificando, a lo mejor eso se podía resolver con otra edición sin que perdiera el impulso de la película. Entonces estamos de acuerdo. Yo creo que sí, que la película es esa, es así, puede ser que tenga, pero de todas maneras, por encima de eso, o de un valor que tiene una película que está nueva, está en un tema tan interesante, eso de que nosotros no podemos rechazar a alguien que no sea igual que a nosotros, que nos dice igual que a nosotros, o sea, que esa es como tiene la verdad, y que uno es el único que tiene la razón, la intolerancia, que es definitiva el tema de la película, porque aunque se toma como anécdota el caso de un homo sensual, que es rechazado por la sociedad, lo toma como ejemplo, porque es un caso muy típico en nuestra sociedad, es que el homo sensual se le rechace, pero realmente lo que está hablando es la intolerancia, puede hablar también, bueno, a alguien que no piense igual que yo políticamente, porque hay que se delirarlo, porque hay que tirarle a ella, se lo pongo a los tribunales, o que hay que hacer algo, o que sea negro y medio blanco, hay que sacar algo de nuevo, ¿usted entiende? Es que la película, el tema que trata de intolerancia, es un igual que lo que es, el cuento y el párritu de nuevo, lo he hecho con la intensidad humana de casos que hubo a sucedido, o sea, es un poco la historia de lo que viene de esa manera, la pregunta que yo voy a hacer, creo que está parcialmente contestado, con todo lo que usted ha ponido rato, sacar otra respuesta, o sea, a mí siempre me ha preocupado el hecho de, de cuando un director de fotografía se enfrenta a un guión, pues, tienen que obligatoriamente pensar, vamos a decirlo simplásticamente, sobre la historia, en frente de la cual está, entonces, se sabe, por ejemplo, el ejemplo de Kubrick, que cuando hizo la naranja mecánica, como yo, la vista de moda, de burla, de semifórico, o sea, en el estilo, en el diseño, en el periodo, creo que en esa época, pero, ok, a veces las referencias son como, muy malpables, pero a veces no, o sea, entonces yo quería, quizás como ejemplo de alguna escena, o sea, a un ejemplo, que haya pasado con cualquier otra película, que un, que el proceso mental, para llevar esa historia, a la palabra, contada, con palabras, con el guión, de alguna manera, sacar una imagen, y decir, bueno, esta es la imagen guía, o la, la abstracción que yo voy a tener, para contarla prácticamente, no sé si me ha dado la duda bien, es decir, no, que ha sido dos por dos, de tomar como referencia la pintura, yo no lo ponía porque no me dice, no, es el pintor que le interesó para la fotografía, porque se toma, no hay ojos, 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 y yo te voy a dar una gran sinceridad, yo con eso hago como una comparación un poco, que al final no va a resultar muy fácil, al final va a resultar más fácil, o sea, bueno, ustedes saben que para la economía política, vamos a inventar la teoría del trabajo de trato, la teoría de comparar el trabajo de un capitero en la mañana, nosotros vamos a inventarse la teoría del trabajo de trato, para ir a comparar cuánto varía el trabajo de cada uno, y es una operación parecida, a mí, a mí cuando me dan un guión, yo me leo el guión, desde luego, y ya voy pensando en qué atmósfera tiene la película, entonces hago una operación que no me interesa a los pintores, ni que interesa a los propios, me interesa lo que, la idea fundamental, y cómo puede tener eso una respuesta en imágenes, la imagen tiene un problema complicado, o cuando uno le dice a alguien, no, la supuesta dice no, el hombre estaba sentado en una silla, y se cayó hacia atrás, y se cayó la silla, todo el mundo se imagina una silla distinta, una caída distinta, uno piensa que la pata de la silla cae un malleado, pero cuando tú enseñas eso a una fotografía, esa es la silla, ya no es otra, o sea, de alguna manera, tú estás dando una imagen más cerrada, o sea, desde el punto de vista conceptual, eso está cerrado, ahí no hay más nada que inventar, ahora el problema está que, de acuerdo a como tú presentes así, la caída puede ser más dramática, menos dramática, no sé, se cayó más suave, se cayó la cabeza, hay una serie de recursos que son a lo que me preferí ahorita, la lenguaje, la comunicación, la comunicación puede ser dinámica, no sé si el estilo, la interpretación puede ser como trascada suave, yo puedo manejar ahora que yo, los movimientos, son recursos que el fotógrafo tiene para amar su fotografía, yo trato de buscar emocionalmente, qué me provocó ese guión, ese guión general, y cuando yo tengo esa respuesta emocional, si no la consigo en la primera lectura, porque a veces uno está fijándose en los diálogos, y es muy difícil también, romper con los vicios, con los vicios, de cómo va aprendiendo, y cuando uno va aprendiendo, que esto se incluina así, cuesta mucho trabajo, no puede eliminar otra manera, porque cree que lo está haciendo mal, o sea, tiene que tener, como se dice, una cosa tremenda, por esto, que si no, no me importa, lo voy a superar, aunque esté mal, no tiene que conseguir ese estéril, porque, cuando me leo un guión, a veces me pongo a enseñarme los diálogos, a veces me pongo a enseñarme, un video de la vida, que es así, no sé cuándo, entonces, me pierdo, y tengo que leerlo dos o tres veces, para llegar a una imagen así, a lo más, a, vamos a decir, sustanciosa, sustanciosa, y concreta, sintética, cuando tengo eso, empiezo a pensar, cómo se puede, dar esa misma sensación, con la imagen, porque aquí vamos, por ejemplo, que esto sí, es más, la luz de la luz, a veces tú dices, yo tengo que dar una imagen, que es la soledad, ¿cómo da la soledad? Sí, es más, la soledad es un concepto astral, es un sentimiento, la luz es una imagen concreta, y tú dices, yo la soledad, lo que voy a hacer es que voy a tratar, los paisajes, el complejo, que no tenga ni una punta en Canadá, que sea con mi mar, o sea, que no hay nada, ni un chivito, ni una larrona, o me meto en una habitación, y la hago así, a ti mismo, espero que se vaya del mundo, y dejo este lugar vacío, y bueno, es una manera más cómoda, porque lo acaban de ver, voy a sentir la presencia de la gente, que se acaba de ir, o voy a sentir la soledad, y ahí empieza a caer una complicación, que ahí lo único que te salga, es un programa subjetivo, ahí yo digo, ¿por qué venir por él, le gustaba a todo el mundo? Por las maneras, porque había una sensibilidad, con las tías, con la suerte, de entrar en un día más o menos, porque correspondía, a su gente, yo sé, venir por él cantaba, le gustaba a todo el mundo, pero él no, él no, la pude cantar así, la gustaba a la gente, es que había una sensibilidad, y aquí en estos casos, lo único que pasa para uno, es la misión, o sea, yo sí, si yo te fuera a explicar así, en términos inconscientes, y por eso, debe caer, como yo decía, yo te digo, no me enfrento a esos problemas, y digo, bueno, yo me ofigo, en una película, me ofigo, y me ofigo, a mí me dio una sensación, de soledad, de calentura, como de alegría, de repente, y por ahí usted va, y entonces, yo me he quedado, en medio, que con más gracia, echarle mano, a mi visión, y yo no me lo puedo explicar, pero, lo que yo sí te puedo explicar, es el proceso, que es lo que yo, la vamos a estar, este guión, a mí, desde que yo lo vi, y eso que se transformó mucho, y se transformaba, y el que me ha transformado, me hizo un problema de la carta, y la onda de la llorada, una película que tiene, que apelamos en la presión, ¿cómo tú lees traer? Incluso ahora, que hablo contigo esto, lo pienso, que aunque no puedes hacer nada, la, la solución, la respuesta, no puedes hacer nada, en hacer una cosa, directa, yo creo que a la larga, me, fue, que de verdad, que no encontraba, un hecho formal, siempre, cualquier hecho formal, me parecía, que yo estaba adornando, una realidad, que no se estudia adornando, que era una realidad, que tenía que, que transcurrir, y entrar por esa cámara, y llegar a la gente, como si no existiera eso, y dejar que los actores, y que la, la realidad de la película, llegara a la gente, sin ningún mecanismo, ahí por el medio, que la virtuara, porque era tan dura, y luego, yo tenía una habilidad, para trabajar con los actores, que era una cosa, esos actores, a mí te dejan, tan mal, y yo creo que, el éxito más importante, de la película es, que cuando tú ves esa película, tú estás, tan conectado, con este método, que tú lo sientes, te da tanta pena, como si te haces, ¿cuál usted cree, que es el marco teórico, de un director de fotografía, antes de enfrentarse, a un filme determinado? ¿Sabe qué debe tener en cuenta, un director de fotografía? El marco, cómo usted toma la historia, o sea, a partir de qué punto, usted arranca, mira, yo creo que es importante, poder tener una formación, amplia, que no quiere decir, que yo la deje, que quisiera ser, un saúl, como lo soy, de la mente, porque lo que a ti, te ayuda mucho, es tener, conocer los fenómenos, cuando tú conoces el fenómenos, y tú lo entiendes, tú le puedes echar mano, a tu visión, que va a salir simple, pero tú tienes que tener, la preparación, porque te decía, el talento, nadie lo puede adquirir, pero las personas que son sensibles, hay casi siempre las personas que se acercan a los procesos artísticos, porque hay una sensibilidad, ¿ok? La persona que tiene esa sensibilidad, y tiene esa manera, de enfrentarse a la cosa, emocionalmente, no juriamente, como se acerca un científico, lo que sí necesitan, es una base, teórica, académica, como ustedes quieran llamarle, de conocimiento, para, cuando se toma una decisión, porque aparentemente, la ha tomado intuitivamente, la ha tomado intuitivamente, pero, en la computadora, hay una serie de factores, que te han ido llevando ahí, y de alguna manera, lo hagan un poco. Y a mí me ayuda mucho, cuando me llegó mucho, todo mi trabajo en Cuba, el director de fotografía, que me ha tenido 25 años, un poco más, el hecho de que yo estaba, en mi cultura, yo, a mí no me costaba, en mi trabajo, porque lo que pasaba, en contexto, era un año, yo participaba, yo tenía que ir también, a la compra, yo tenía que, yo tuve época, que tenía que andar a pie, en bicicleta, con bicicleta, o sea, yo compartía, toda esa, la situación, o sea, eso me hace, tomar esa decisión, en mi vida. Como a usted en Aleja, digamos, recién, la columna vertebral del cine, Juan, y María Graciela Oya, ha participado, en muchas de las películas, importante, de Tomagoteles-Alea, hasta donde, Tomagoteles-Alea, y usted, generaron, toda una, concepción visual, quien generó, la concepción visual, Tomagoteles-Alea, o usted, ¿era usted en Aleja fotográfica? O sea, ¿se dominía, usted en Aleja fotográfica, tanto como yo pienso? Mira, y Tom y yo somos amigos de, o sea, fuimos amigos desde, los años 50 y pico, hasta su muerte, o sea, y vivíamos, muy cerca, uno de los otros, y teníamos mucha comunicación, incluso, cuando yo no era, cuando yo hacía, a poco fija, o sea, yo empecé a, primero yo iba a ser pintor, y después yo iba a ser músico, y vivía música pintura, y al final, ni que me diga, ni músico, ni músico, ni músico, ni músico, ni músico, pero ya la foto fija, pero ya me interesaba el cine, porque tenía una idea, equivocada, de que el cine, era para un fotógrafo, en escalón macho, de esa coyuntura, y después de esto, se hace cine, que no, que son unos medios, absolutamente diferentes, que no se neutralizan, porque vos no es el, el papá de los, mucho menos, que el único que tiene, es como es que se usa, película, cámara, y se maneja de mano, pero, no tiene nada que ver, la actitud, la posición, de un fotógrafo, como tiene su trabajo, que es un trabajo, donde él, donde él, pone los conceptos, donde él es, que con limelda, o con viena, los conceptos, el fenómeno mismo, y el cine, sencillamente, y el duro, que te ocupa, es de la apariencia, claro, que tú tienes que conocer, lo que hay adentro, porque no, no, el juego, que, que él aclara, con lo que está por fuera, la caja de regalos, no, no, es una caja de regalos, que se va a manejar, un amigo, con un juego, que, lo que está por fuera, fue la forma parte del contenido, entonces, de todas maneras, fuimos amigos, mucho tiempo, incluso, muchas películas, la idea de las películas, es generar, una necesidad de mi casa, todo, una necesidad de mi casa, otra necesidad, y empezamos a trabajar, en un proceso, que era un proceso, muy dinámico, por eso yo, cuando, cuando se hizo presencia de chocolate, yo estaba en México, ya yo estaba en México, y íbamos a, a hablar en México, pero, vino el problema, que se descubrió, que no tenía cáncer, y que, era muy, muy violento, muy violento, y yo me sentí, en la obligación, de, hacer esa película, con él, porque, moralmente, era una persona, que era un buen mar, trabajamos tantos años, y yo no era, un simple fotógrafo, porque, yo era una persona, que, trabajaba con él, desde el principio, y lo ayudaba, y a la hora de filmar, en todos los problemas, en la calle, porque yo preocupaba, en la imagen, que se sentía, que estaba en el palado, yo preocupaba, con una escenadora, con un poco, con una escenarita, con toda una serie, de emociones, claro, él siempre, era el que, al final, tenía la última palabra, fue lo mismo, que al fin te traigan las cosas, que ya se hacía, a menos de decir, bueno, si lo único, que nos gustaría, que fuera a sentarse, pero ya de cada, ya tiene un nivel, de elaboración, que aquí es cómodo, y ese concentraba, mucho en los actores, su trabajo fundamental, era con los actores, se metía en los actores, porque era lo que más, les interesaba, no sé, porque como era, su cine, con sexual, un cine, para transmitir ideas, ese es un cine, que le digo, con toda honestidad, puede tener, lo mismo, una fotografía, regular, que lo que importa, lo que se está diciendo, claro, si la fotografía, contribuye, a que el discurso, sea más claro, y emocionalmente, contribuye, a que se sienta mal, lo que está pasando, en realidad, perfecto, entonces trabajábamos con un equipo, con un equipo, con necesidad, con profesiones, y yo tuve el privilegio, de no, yo no puedo decir, que yo elaboré, el criterio fotográfico, de la gente, de la gente, eso, no es la realidad, que no voy a hacer, pero, yo creo que lo contribuí, porque, yo, trabajé mucho, sobre, los criterios, de discografía, de la biblioteca, el sol, y el alfabeto, los presupuestos, de la biblioteca, yo no me enfrente, con este fenómeno, como alguien, que venía, a manejar la cámara, perfecto, entonces, también, por un problema, de formación, a mí me gusta, mucho trabajo, con las manos, y, y todas las cosas, que eran muy difíciles, yo le encontraba, una solución, de que si había que hacer, un riquio, lo hacía, se había que hacer, una pieza, lo hacía, la pieza, como hacía falta, que si me hacía ir el fondo, o sea, no es solamente, porque, o algún trabajo, en estos lugares, tiene que tener en cuenta, eso, no es solamente, que se le ocurre, hacer algo, sino que encuentre, la manera de hacerlo, porque uno se lo puede ocurrir, hacer un plano, de que haya fuera, porque si no puede hacerlo, si no tiene técnicamente, lo recurso, y no quiere decir, que tenga el dedicano, porque tú, no hay dedicano, o si, hay un dedicano. hay un camaján, hay un camaján, pero eso, lo hizo este dedicano, que le he trabajado, como yo siempre, pero claro, lo que yo quiero que sepa, que yo a veces hago películas, que no es en los Estados Unidos, en México, en su lugar, y por viejo, en otro lugar, porque nosotros hacemos un plano, muy complicado, de cámaras más, iluminadas, y entonces, como además trabajo, muy poco iluminación, muy poco iluminación, necesito un foquista, que no, que no se pierda, y este tipo, una vez estaba, estaba en Venezuela, que estaba en Venezuela, en el orinó, firmando una persona, que se llamaba, que estaba en la tercera persona, que se llama, que se llama, que se llama, entonces estábamos, en una situación, que hicimos un coli, con una citroneta, y lo estábamos, el fumando, que está bien cajemos, en aquella selva, y yo le dije, a la verdad, yo no sé, porque tiene que ser, porque esta es la única manera, de hacerlo, no, no es un problema, yo soy yo, agarro la cámara, y yo le voy al centro de la cámara, y yo lo mismo, con el problema, entonces el marido, dale la morina, con su diente, con un video, que grabó, como hacíamos la escena, y en el video, del público, que Granada, vaya con el foco, en un momento, man, ya no podía, lo que había en el carro, se va, una madriguita, más de la que, de mí, se va. Bueno, yo diría, no, este tipo, es una cosa, increíble, que nunca, pero, o sea, es un, para completarte, la idea, yo no, yo no sé, cuando uno trabaja en equipo, es muy difícil, precisar, y, ¿quién fue el que, puso la botella? ¿Alguien la mochila, de final? No sé, lo que importa es que los conceptos funcionaron, que la película se hicieron, creo que ha sido una, no sé, 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 que mantenía, mantenía, mantenía debajo, no sé, es decir, no, todo bien, o sea, y lo muestra, o sea, y todo lo de ustedes muestra, es decir, no, hay, 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 hay un empleo de algo, de algo que estaba ahí, que estaba ahí, que estaba atento, pero que no se veía, porque claro, estaba debajo de una ideología, ¿no? Yo creo, o sea, desde mi punto de vista personal, que sí, que estaba atento, que no se puede, o sea, que la revolución no, no es una crítica, que no lo puede acabar con, porque hay otras cosas que sí, entonces, es lo que le pregunto, o sea, que sí, que no se, no se puede llamar fondo de revolución, o sea, porque yo creo que es muy, 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 muy drástica, pero sí, hay una, se adelanta un, hay una crítica, y la segunda es que, por ejemplo, desde mi punto de vista ya, de las fotos, hasta qué punto la fotografía ha entendido, ¿de qué? El contenido, o sea, dependiente, a partir de donde usted viva, en principio, que la fotografía tiene que estar a servicio de los espacios, en el cine, yo lo creo, y eso, quizás me equivoco, que se había una teoría, que se había una fotografía, que se había una fotografía, pero uno no va a ser a ver la fotografía, uno va a ser a ver una historia, y esa historia tiene que ser contada de una manera orgánica, precisamente, se llamaba a un fotógrafo, este es un animal y yo está yo, con suerte, muy temprano, yo una vez estaba, yo era todavía, yo era fotógrafo, y había un documental que es un fotógrafo, un animal, se llamaba a Recaño, un documental sobre las cienes de esa barra, estaba diciendo que era un lugar inóptico, porque los pobres tipos ahí se morían de hambre, los camioneros, y la fotografía estaba haciendo un pan, y que era un paisaje, y a mí me daba ganas de ir a vivir así en esa barra. Bueno, ahora, yo quiero tratar de decirlo, pero ahora no lo hizo demasiado bonito, porque se satranjó a otra época, así que para vos, por esa misma época, por esa misma época, cuando yo comenzaba, se estrenó el periodo sobre el de Uruguay, y esa época era una misión de fe, importantísimo, porque en esa época, hacer esos planos, yo no sé si usted vea la respuesta, pero hay unos tipos que tienen una casita de cien, al menos uno, y esa película está sobrepuesta para él, cuando están los planos de la casita, están sin dolor, están como sobrepuesta, si tú dices, que no teníamos jóvenes en el caso, y sin embargo, no era la única manera de transmitirte a ti, ese solo ese cabrón que había ya de la historia, también ese tipo de artísticos, que aparentemente son de fe, pero lo que tú estás usando dramáticamente, le funcionan muy bien. O sea, puede poner una fotografía, cuando usted no está con la historia, si no contribuyó la historia, no. Hay un mercado, yo puedo decir, mira, yo trabajo ahora en un mercado, o que ahora no se vende, y entonces al sobrepuesta, por lo que interesa, cuando la gente vea la película, y independiente venda de por el mundo, la иногда no se vende, la competencia es muy lógicamente, eso tiene que dar fin pero eso es una más paridad eso es una más paridad además te doy cuenta que es lo más simple lo más simple es hacer una pequeña fotografía con cuatro conocidos, cuatro muy trigo y uno pone ahí, siempre queda bien porque siempre queda bonito eso es decir que no es posible ¿dónde está la parte? ¿dónde está la parte? ¿dónde está la parte? o sea, yo como director, la decisión la decisión es la que está poniendo ahí la venta de la pinta o sea, cuando mi caso es mi profesora lo mismo es un gran pirejo porque hubiera tenido la misma fuerza imagínate que cuando está en franquicia así que tiene un tamaño de estar en la pirejo pero en mi caso no es un gran pirejo el problema es que de ese punto de vista yo no lo tengo muy atesanal pero bueno, de ese punto de vista yo no lo tengo muy atesanal porque si el profesor dice bueno, yo quiero ver yo quiero una silla yo quiero una ventaja yo quiero ver usted como director de este fotografía ya agradece se acerca allá de el volumen y de la gente que va a ver lo veo un poco atesanal hay otra cosa que tú no me quieres decir a mí si esos shows son el criterio del director exactamente o sea, si yo veo el criterio del director no se puede hacer lo más que tú puedas hacer es decir con este director yo no trabajo porque está aquí en un lado o sea, si tú tienes una situación económica que no tienes que hacer esa película te vas a rechazar tú no vas a rechazar tú no vas a rechazar pero tú te das cuenta que eso que vas a hacer en vez de agregar de ayudarte te vas a unir tú en una película hay un principio en una película es cualquier cosa que no trabajas el director es el director y si tú aceptas trabajar con esa persona hay un problema de disciplina de ética de trabajo que tú no puedes poner en un criterio así que no vas a hacer una monquería y de hecho uno no lo hago y ella no acepta trabajar con el director que hay que hacer yo lo que puedo hacer es si es un amigo mío además si es un amigo mío no, porque a veces el director es muy sensible no, no si es un amigo mío si es un amigo mío por la noche le digo oye, mira yo creo que esto me está mal y yo creo que mañana se va a hacer de otra manera lo digo es simple pero hay directores que le buscan que la gente que trabaja en la web contribuya y no tiene no tiene como se dice ese prejuicio de que cree que sí es por ahora porque le van a dar la información yo tengo un problema en todo ese hecho película con directores que son primera película y tengo que andar como una dama como una dama porque no, es que no quiero que piense o sea, tengo que cuidar mucho pero no quiero que piense que yo le voy a caer encima como en este año de siglo porque eso es horrible o sea, que no puede pauliar a una persona ni caerle encima y arruinar al niño o sea, al contrario hay que le ha de confianza yo lo que hago es que yo voy a tratar de darle la mayor confianza a tu hijo a mí me pone un problema me dicen ¿qué tú crees? ¿cómo es un espejo? cuando no creo por lo que no quiere y yo no soy porque yo no puedo estar todo el tiempo si no porque de un momento que me pongo como una porque a mano la gente aunque no tenga mucha experiencia y trabajo tiene talento y hay que darle un tiempo y van a hacerla van a llegar a hacer lo que tienen que llegar a hacer con su talento hay que darle tiempo como puede ahora porque es la primera película la segunda la va a ser mejor la tercera la va a ser mejor y la cuarta va a ser un maestro y a la mano no es un gran maestro del sitio usted dijo pero lo que hace para completar la respuesta el criterio estético se ejerce en el momento que tú tomas la decisión o sea no se hace una cosa estéticamente que funcione porque tú la hagas más elaborada más elaborada si tú tomas la decisión yo trabajé con un director hace unos días que lo quiero decir el nombre el próximo día que lo estudiamos con la semilla pero estábamos haciendo una la toma y de pronto me dijo todo eso va a ser mejor y la decisión fue genial y todo eso va a ser mejor y el fuego se hallo mal en el último momento que el sujeto llega a cámara y ahí es donde el fuego y todo lo demás está por el fuego a mí me pareció genial ¿no sabe por qué? porque si hubiera sido otra persona que no saliera hubiera hecho la decisión o sea o sea se sacó una pila de miedo y echando algo y cae en esa trampa y la creatividad se le anula porque el concepto de cómo no se lo come entonces hubo una decisión que tuviera para el fuego y no quiere decir como eso que sea más simple no es más simple que es lo que te decía ahorita de la película de Titón de esta película que aunque la cámara está ahí mirando como naturalmente se ve esto siempre es un elemento que no va a que el tipo sienta que no está hecha así como decidir porque una cosa es simple y otra cosa es sencilla yo puedo hacer la cosa sencilla sin necesariamente ser así entonces tú dices bueno yo hago la imagen de esta manera pero yo hice que la mecánica de otro plano es un plano que viene muy corriendo y tengo que usar el eje que es una forma anterior sin que hace bien el eje de esta obra entonces el tipo viene corriendo y tengo que pasar por la derecha y me voy a poner a la izquierda por la mano cuando la entra de la puerta se va a veredicto la cámara está aquí y hace así ¡pum! que se pone a la izquierda y esto resolvido un problema que el día anterior le había metido una toma con la cámara de la izquierda entonces ya para que no quedara más el eje que no sale en cámara esto es lo mismo con algo además es estéticamente que se va a subir a veces los problemas se ayudan en el interés la primera película de la 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 película pero no es un tipo muy lúcido muy amigable de otra persona no se culpa no se si lo saben en el dominicano yo quiero decir que luego ya se va a dormir hacer cine educativo sí porque desgraciadamente hubo gente que tuvo una paciencia cuando las cosas se fueron poniendo duras pero era una persona que la recuerdo muy amable y con mucho talento yo era bastante joven en esa época pero ya yo empecé en el Icai desde el año 55 o sea en principio yo no me pulgué al Icai porque precisamente me tocó y me tocó para el Icai y iba a ser un departamento de fotografía iba a llevar a una cámara que me dijeron que hiciera el departamento de fotografía y ahí fue y conocí un departamento y lo recuerdo como una persona muy amable como una persona agradeamos mucho con la gozaje le decíamos que era ese amor de sinfón que se sabe como la gozaje de sinfón y como hacer el cliente de la ropa como un visto y le agradecemos mucho y le decíamos que iba a ser ese tipo de sinfón entonces como siempre la reina me decía bueno igual esa reina de sinfón definitivamente rompa con esto siempre rompado conmigo a romper con esto entonces me voy a ir a San Pueblo a San Pueblo no sé pero si ese es un recuerdo muy bueno vamos vamos a San Pueblo me ha dicho que la tecnología se integra a lo que es la es parte ya en estos tiempos modernos y globalizados de lo que es la estética en el cine sabemos que en muchos veces en los procesos de desgraciación obviamos algunas facetas de la escena algunos elementos de la escena por ejemplo una toma saturada alto contraste o un color determinado o una superposición un efecto determinado etc lo obviamos porque lo podemos resolver en la postproducción hasta que punto este proceso o esta tecnología viene a atrofiar lo que es la labor creativa por ejemplo usted le va a aportar el ejemplo de ponerle un gracia del acero el este fotógrafo se le ocurre utilizar una barra para hacer una toma que no puede hacerla físicamente o sea con el cuerpo ante un problema determinado la creatividad sale a producir un elemento la solución de esto entonces hasta que punto esta tecnología atrofia el proceso creativo en el mismo momento en el acto de concebir o sea ya la postproducción es otro capítulo pero en el momento de concebir ya yo pienso que un fotógrafo se viene limitando bueno lo resolvemos luego o el director le dice no esto no incluye lo resolvemos luego yo quiero saber si usted comparte la gente la gente consigue siempre sobre la base de lo que o sea cuando tú te pones a hablar con alguien y dices oye ¿por qué no hacemos esta cosa que cae de la rama? es porque por lo menos ni idea de que es posible de que es posible que esa rama se caiga en un huevo asunto entonces los procesos creativos no se interrumpen pero que eso no se interrumpa porque entonces si tú sacas la cuenta de un creador digamos de alguien y decir por ejemplo eso le pasó a Charlie Charlie que se abajó ahora se va a hacer una película con su no sé si me hizo cantilera ya como había sonido no la que se consumió el problema es que yo creo que no yo creo que la la creatividad se amplía o sea tú puedes hacer cosas ahora en el cine que antes no podías lo que pasa es que hay que tener una actitud nueva una actitud acorde yo lo que digo es que hay una estética que corresponde a la época hay una estética que corresponde a la época que corresponde a una época determinada precisamente por la tecnología que hay y que la tecnología los conceptos la ética de la época hay toda una serie de circunstancias porque no solamente la tecnología la situación social hay un momento donde siempre hay una estética de ese momento que hay personas que están suficientemente enteradas eso es de ahora pero ojo no quiere decir que sea ahora porque usa los sistemas MIDI los sistemas de todo y se identifica porque se siente que es por un poco ¿no? entonces yo creo que todo es un proceso de internet de digitalización de la imagen esto va a cambiar de cine en la cara porque ya lo está cambiando o sea si tú coges una técnica de cinematógrafo pero hoy hay más anuncios del hay definición que de las cámaras de Panamish no quiere decir que eso todavía esté concretado pero ya lo están bien y ya está metido en ese mercado y no importa la base donde esa imagen se entiende si es película o si es electrónica el resultado es que cuando la gente agarra los aparatitos y empiezan a darle los ritmos a los codositos ahí en la imagen digital si son pecaderos creadores no se van a condenar con los que los van a usar en promesión de su concepto y ahí no se van a hacer la situación o sea no va a decir no, no 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 déjame así que para veo ahí que muevo esto cuando tú seas lo que quiero tú dices bueno yo mira y me tengo que referir a otra cosa ahí en el club última hora cuando nosotros hicimos las 12 siglas que la dirección de fotografía era la noche porque ella estaba trabajando así entiendo y eso esto había una escena en que una silla se cae del camión pero la silla tenía que caer en una posición y no había manera de hacer entonces la mecha permitía firmar hacia atrás o la aviso y lo hicimos al revés sentimos de marcha atrás y eso lo hicimos ahora en una concedencia que hizo que también no lo hizo para atrás pero lo hizo con una naturalidad como como que es una cosa que ya era un problema y yo me acuerdo que cuando alguien le dio y la silla o le pudo ir a a la a la academia de ciencia para reunir a los signos sabios que lo llenan como se movía ¿se entiende? y ahora este tipo me dice bueno lo que pasa es y hay un problema que es más importante que es que uno va cambiando el centro de interés te lo voy a mostrar como facilito con la historia de la fotografía cuando se empezó a inventar la fotografía a bajar en un medio lo importante era que salieran en Madrid entonces la concentración de fútbol lo costaba en lograr que esa imagen se viera y hacer las funciones y hacer esto y lograr que se fijara cuando eso se logró y ya era fácil porque ya la fórmula la conducía a todo mundo todavía se preparaba a dos o tres o tres o tres y bajaba su placa y eso empezó a decir entonces ya se logra ya todo mundo la logra ahora lo que hay que hacer es la más bonita esos tipos empezaron a a poner por aquí por allá por la leche cuando ya no mudó la sierra la morina bueno ahora hay que meter la idea empezaron con la sierra la morina no desayos fotógrafos porque ya empieza la gente porque ya existe en cámara que hay dos millones de cámaras que son iguales entonces ¿dónde está la originalidad? no hay conseguir una imagen que eso te lo resuelve la cosa un método que hay es un difícil saca la imagen un método que se puede hacer uno que va a comer es un centro de interés y aquí interés no es lograr la imagen el interés es hacer cosas con el programa y en esto va a suceder lo mismo o sea el centro de interés de los creadores siempre se está moviendo y se mueve el mundo el desarrollo de la tecnología ya ahorita lo puede ser ya tú puedes buscar un programa un imagen que te ayuda a la persona un millón ya ya le ha cumplido un millón para un programa en la página ya tiene que haber un millón un millón de trabajo no puede encantar no sé qué papá eso se usa porque eso se ha logrado a modificar el problema está que no cuesta ya no es ya el problema no es decir que oye porque antes yo te contestaba con una historia que es simple pero que está muy incumplado y que es muy cariño que es muy incumplado casi y a eso la creatividad nunca se va porque eso está en la gente cuando se acaba la gente que se acaba la gente siempre hay necesidad a partir de Gracias. 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 Nada vale, la grande brúa de nada vale si eso estaba así. O sea, yo no quiero hacer una crítica a un judaónico, a venir aquí con una cosa del cine, del mundo del cine americano. Pero es un cine, que eso está ahí y ellos van a ser un cine. Y ninguno de nosotros lo va a ser con ellos, porque no tenemos ni los recursos ni las cosas con las que ellos van a ser. Pero fíjense que es un cine, y cuando hablamos de ese gran cine, de espectacular, es un cine del espectáculo, un cine que se apoya en la tecnología, pero no plantea problemas humanos. O sea, es un cine que está muy lejos de la gente. Es un cine cuando ustedes ven ese tipo de películas, ¿no? Fíjense, eso no. Y las películas, incluso en ese mundo tan tecnificado, cuando las películas son auténticas, triunfa. Y me acuerdo de la B.A., que es una película española, simplísima, ¿no? Incluso la, hablando de fotografía, no es una fotografía que no tiene nada. Pero hubo un plan hecho. Y además, y cuando uno a la ver, uno la agradece. También todo sobre mi madre. Exactamente. Y el mismo problema, que fue la desaparición, se acudó un tío y hubo una de las manos en el otro. Y llegó a estar ahí en los otros, ¿sabes? Que uno no tiene que ser paquista. Que lo que uno está haciendo no vale la pena, porque uno tiene una manaviso, o no tiene la cola de servicio para... Cuando haya algo que decir, y cuando tú hay talento, y cuando tú hay ganas de meter el asunto, la cosa se hace. Y además, logra que sea reconocido. Gracias. Señor, la verdad, gracias a la amiga, que le doy preguntas más, para que, ya también, sus días, las preguntas que sean bien correctas. Yo voy a hacer, quizá, una pregunta, la cultura, ¿cómo pueden entrar? Y como yo voy a hacer, desde hace un buen directo. No, no. No, 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 no, no. El cine, lo que hace, como el visto, o, claro, como que dibuja la luz. Bueno, yo... Él me iba hablando, me dice, no, yo no dibujo, yo escribo la luz. Nunca he entendido lo que dice, usted quiere recordar si no. Y la otra pregunta es, la... El movimiento de los pueblos, es lo que hicieron. Le dieron, no, cero luz, cero luz, el club ambiente, a lo mejor como se llama yo ahí tengo la misma posición que los demás problemas yo creo que no se puede ser dogmático yo creo que hay películas donde es muy importante la iluminación pero hay películas donde es muy importante los movimientos de gámaras o sea, el fotógrafo tiene muchos recursos para una fotografía va desde la iluminación, como te dijeron el movimiento de gámaras, la cadencia de los movimientos la óptica los problemas cromáticos el color, para crear emociones porque al final como te decía, cosas para crear emociones transmitir emociones valores, porque yo entiendo es un valor yo creo que no hay que depreciar ninguno incluso en el cine o sea, es como una cuando tú estás oyendo una una sinfonía, por ejemplo o un concierto cualquiera tú estás oyendo que la orquesta tiene la la madera tiene la percusión tiene la puerta y el director causando eso de acuerdo con la escopeta se cumple a lograr diferentes sentimientos referirse a diferentes sentimientos y el violín siempre da esto ya eso se conoce porque ese es el oficio del que escribe y eso hay que manejarlo de acuerdo con su constitución o sea yo creo que el Toraro está equivocado él le pone demasiado el facial ¿a no tú sabes por qué? porque el Toraro está dentro de ese marco de los autógrafos que se venden en él o sea a veces en las películas se anuncia más el Toraro que el director porque el Toraro está cobrando dos millones y no es una película entonces le conviene esa cosa de la luz y yo de la luz y la pongo yo tengo toda la entidad a mí me gusta más operar la cámara que iluminarme o sea yo lo siento como un complemento a mí yo digo que la imagen entra por las manos y los ojos y no la atención que hay utilizo la luz porque yo sé que con la luz porque van a dejar valores dramáticos pero si yo yo no tengo que yo no tengo que lo graban la fotografía todo el tiempo y todo el tiempo funciona como un ejemplo ya deciden espera que va a decir otro problema no ya no 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 en la película de la última la última la última la última La película de la última cena, lo que usted sigue, la película de la última cena, yo lo pude apreciar como que la película no me daba la atmósfera de la época. En algunos temas, como que le faltaba ser más contingente, que en algunas escenas de caña verano, en algunas escenas de la letra brillante, que no sé si tenían lo suficiente para recrear la época y para manejar los documentos ópticos, las lentes y los objetivos necesarios para hacer la película. Yo creo que usted me dé, en manera que asume, si tenía todo lo necesario para hacer, hay que leer la época, tal cual, o si hubo alguna deficiencia en algunos aspectos, ya sea, si no está. Mira, si hay alguna deficiencia, ¿no? Esto es por un problema de concepto, que también hay una película donde se están mostrando cosas y lo importante era lo que se está haciendo. Pero es que incluso en el trapiche hay una toma que tiene el largo de un asiste de cuatro puntos, de doscientos pies, está, no, de doscientos pies, de doscientos pies está hecho como una anteo, como un plin, que es uno de los dos pinos, como un plin, que es uno de los dos pinos que hay que hacer con el, y tiene una toma que tiene cuatro cambios de diagrama, siguiendo el foco, Corriendo con el tipo, haciendo jugas, agachándome y subiendo, o sea, es la escena que llega un negro que viene a un caballo y grita que el Conde viene a la banda, o sea, llega el Conde a caballo, la cámara se ve al Conde, el Conde se baja, la cámara viene, el Conde es el momento que mata a cada vez de atrás, y no va a estar mayoral, viene a donde está el bravo, que tiene manchete, donde se va a tomar su puño, van a gastar mayoral y los van allí, en un solo bravo. O sea, y nos enamoramos tanto del plano, porque para la época es un plano que me había pedido, y, pero, yo creo que sí, porque todas las películas se pueden mejorar, todas se pueden mejorar, después como una vez, la escena, y de haber sido así, pero al final hay, el cine es una mezcla de arte y industria, entonces tú tienes que tener siempre en cuenta las fotos, por ejemplo, por ejemplo, al final de la película me era así, yo fui a esa loma muchas veces, y todas las tardes había una caída de sol, en ese mes de octubre, que eran rayos así, como si fuera una estampa bíblica de correa, con un color y todo, y entonces era la loma que estaba, y el día que fuimos, de pronto salió una tormenta, y eso yo lo tiré, por tirarlo, porque incluso me molesta, porque yo le dije a Tito, vamos a tirarlo, porque mira, esta cosa de la tormenta, el aire que se ha desatado, todo esto puede ser interesante, y hice la torre, y nos fuimos para ir después, cuando Camilo, que era el productor, y que todo vio, en la imagen, que sabe de esa casa, el señor, subir a sus visitadores arriba, subir, pero era una roma, en un lugar que tenía que ir a la misma finada, de la misma, 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 y siempre me quedé, adquiero a su final, con el final que yo tengo en mi cabeza, pero como nadie lo sabe, no, el final tenía que ser como el sol, que le daba a través de las cúbicas, como rayos así de sol, y parecía una estampa bíblica, cuando esconde diciendo aquí, vamos a recibir un templo, para que todos recuerden que estaba en barrio, que lo han hecho con este foco, y que lo he hecho con el final, con horas mayoral, y la cámara levanta, y se ven las picas, y le falta una cabeza ahí, ese final era, de otra manera, le digo que es público, es verdad, y puede ser, yo mira, y una de las personas, no son perfectas, ¿Cuántos tipos de lentes se utilizaron? ¿Cuántos tipos de lentes se utilizaron? ¿Cuántos tipos de lentes se utilizaron con los lentes? ¿Tipos de qué? ¿Lentes? ¿Lentes? Bueno, yo uso muchos cuentes, sí, una situación que tenía por allá vehículo, que tenía buena definición, y además, era un lente que me lo hiciste, me volví, me terminé haciendo otras cosas, pero también en algunos casos, que se utilizaron una situación de la revolución, por lo que se utilizaron, por lo que se utilizaron, en la vehículo, después tomó una hija, y una, cuando se utilizaron, siempre hay una, no sé, no hay, ¿Por qué no se utilizaron? Cuando se trabaja en fútbol, ¿qué es el instituto de cine que está poniendo el dinero, y siempre hay un problema, y siempre hay una película, porque hay una película que se atoma, hay cosas que se piden, para llamar a un archivo de San Francisco. Bueno, señores, que no hay nada que ver. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.